Hoy que la tarde es triste Porque tú no estás aquí He llegado al mismo sitio donde yo te conocí Quiero caminar despacio mientras miro correr entre Y en la cuenta de los años sé que no vas a volver Amor, te extraño Amor, te extraño No sé quién soy Ni a dónde voy Me he quedado solo Hoy que la tarde llora Me pregunta dónde estás Es el fin que en cada gota tu presencia vivirá Quiero pensar que te fuiste y que no vas a regresar Y aunque el tiempo me haga viejo Siempre, siempre te voy a amar Amor, te extraño Amor, te extraño No sé quién soy Ni a dónde voy Me he quedado solo Amor, te extraño Amor, te extraño No sé quién soy Ni a dónde voy Me he quedado solo Amor, te extraño Amor, te extraño Amor, te extraño Amor, te extraño No sé quién soy Ni a dónde voy Ni a dónde voy Me he quedado solo Música